¡Que viva el rock a roll! ¡Que viva el rock a roll! Olvídate de todo, por un momento y que viva el rock a roll. Ya no quieres ver a tu nena ni en pintura. No tienes miedo de terminar la jefatura. Olvídate de todo, por un momento y que viva el rock a roll. No tienes miedo de olvidarte de todos tus problemas. No quiero que te diga, no sé más si a ti te gusta el rock a roll. Si quieres ganas de botarte ropa nueva. No puedes hacerlo por falta de dinero. Olvídate de todo, por un momento y que viva el rock a roll. Me veterano, por un momento y que viva el rock a roll. Si quieres ganas de botar. ¡Idenato, por un momento y que viva el rock a roll! ¡Te has hecho ganas de ayuda de Ard Wanolio! Qu dag aka Ánني… Si quieres ganas de bautómaja, viva el rock a roll, No te has hecho ganas de unlink. No hay ganas de volverte guerrillero, porque el sindicato se queda con tu dinero. Olvídate de los ojos, por un momento, que activa el rocador. Olvídate de los ojos, por un momento, que activa el rocador.